Se registraron dos nuevos fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja, así lo dieron a conocer las autoridades de salud en el nuevo reporte entregado sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad este lunes 22 de noviembre. Se trata de la muerte de una mujer de 53 y un hombre de 93 años quienes no le ganaron la batalla al virus. De igual forma fueron registrados 59 casos nuevos en 28 mujeres y 31 hombres, 54 personas más lograron recuperarse. Las autoridades de salud invitan a la comunidad a vacunarse, esto con el fin de evitar que sigan aumentando los casos positivos de COVID-19 y haya nuevamente crisis hospitalaria en Barranca Bermeja. De igual forma, cumplir con las medidas de autocuidado ya que el virus no se ha ido.